¡Suscríbete al canal! Gracias Esteban, una vez más. ¿Y cuántos años? ¿Qué edad tiene Esteban? ¿Dónde nació? Es curioso. Bueno, yo tengo 52 años, ya voy a cumplir 53. Nací en el año 66. Yo nací en Phoenix, Arizona. Mi padre estaba haciendo su primer año de especialidad en Estados Unidos. Mi hermana, que es un año mayor que yo, nació en Santa Cruz. Y yo nací en mayo del 66. Y al poco tiempo, con menos de un mes, me mudé a Nueva York, donde mi padre continuó su residencia. Y vivimos ahí en Brooklyn, hasta que tuve 3 años. Entonces, tengo una vida medio peregrino. De ahí, lo enrolaron a mi padre en el ejército americano, por la guerra de Vietnam. Y me fui a vivir a Japón, a un campamento militar. ¿Su papá también era americano, digamos? No, es curioso. Lo que hicieron con mi padre fue un poco ilegal. Es curioso. Nos tienen la obligación de ir ilegales a Estados Unidos, pero lo que le hicieron a los americanos a mi padre fue, hasta cierto punto... Él no tiene derecho a cambiar sus leyes como le da la gana. Él ingresó a Estados Unidos con una visa de trabajo, lo que comúnmente se conoce como Green Card. Hoy en día, para hacer una especialidad, en cualquier campo médico, uno saca una visa de estudiante. Pero en esa época se consideraba trabajo. Entonces, él entra con Green Card y cambia la ley, porque había gran necesidad de médicos para Vietnam, por la cantidad de heridos que estaban sufriendo los norteamericanos y sus aliados, los guinamitas del sur. Donde cambia la ley, un viernes y el lunes, recién mi padre a la carta, indicando que había sido inscrito, enrolado en el ejército. Entonces, había un problema grave. Los médicos, en el ejército, la Fuerza Armada de Estados Unidos, en todas las armas, tienen que ser ciudadanos. Uno para ser oficial, tiene que ser ciudadano americano. Y uno, si es médico, es oficial. Los suboficiales pueden no ser ciudadanos americanos. Eso la gente a veces no lo comprende. Mi padre no era ciudadano americano, no tenía pasaporte. Entonces, a él le dicen, porque había la gran necesidad, le dicen, doctor Fuglianini, o usted acepta esto, o lo deportamos. Entonces, mi padre dice, muy bien, acepto, pero yo no soy americano. Dice, no importa. Vamos a obviar los requisitos y lo vamos a hacer ciudadano americano inmediatamente. Entonces, fueron a la guerra de Vietnam. Claro, a mi padre le tocaba ir a Vietnam mismo. Fue primero a Texas a entrenar. ¿Qué edad tendría él, más o menos? Esto ha sido en 1968 y mi padre es del 40. Tenía 28 años. Entonces, muchachito, recién casado con dos hijos. ¿Y mi mamá boliviana? Claro, mi madre, Gutiérrez Velasco. ¿Cómo se llama ella? Julia Clotilde, Gutiérrez Velasco. Ella nació en Santa Cruz, pero se crió en la estancia de mi abuelo al sur, en la zona cerca de Charabas, Itagua Surenda, que era la casa familiar ahí. ¿Moder de campo? Sí, se crió en el campo. Ella estudió aquí en el Santana, pero sí. Tengo entendido que sus años formativos fueron todos ahí, en el campo. Y ella, amante del campo, lo conocí a mi padre porque ella estuvo de voluntaria en el hospital, en San Juan de Dios. Mi padre acaba de llegar de Córdoba, donde había estudiado, con los planes de irse a Estados Unidos. Y mi madre hacía voluntariado en el hospital, ayudante de enfermería. Entonces, ¿su papá estuvo cuántos años bien, no? ¿Con ustedes también? Claro, él tenía que haber ido a Vietnam y si le tocaba Vietnam, obviamente nosotros no regresamos a Bolivia. Y al último minuto le cambiaron las órdenes y lo mandaron a Japón. Ah, bueno. Y estuvo en Japón desde 1968 a 1971. Y posteriormente se quedó en el ejército cuatro años más hasta el 75. Que es donde él toma la decisión de regresar a Bolivia. Y de nuevo, ya siendo ciudadano americano, teniendo la licencia como médico, la certificación como cirujano en Estados Unidos, que es bastante complejo. Y él, por un tema familiar, decide regresar aquí y comienza a trabajar en el Hospital San Juan de Dios y la Caja Petrolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!